Muy buenas a todos, soy Mabruji, estamos aquí en un nuevo vídeo, estamos en análisis técnico de Bitcoin, día 22 del 2, del 2022, muchos dos es el día de hoy Hoy veremos a Bitcoin en 22.222 dólares, jajaja, es broma, es broma, no creo, ojalá, ojalá verlo tan barato, pero no lo creo, ¿vale? Hoy vamos a analizar Bitcoin y también vamos a analizar Phantom, que os lo habéis pedido Por la tarde va a haber un vídeo de análisis exhaustivo de, digamos, el metaverso, ¿vale? De Mana y Sand, como menos, ¿vale? Vamos a analizar un poco de qué está pasando con esas monedas, pero por ahora vamos a centrarnos en el vídeo de hoy, que es Phantom y Bitcoin Antes de todo eso, recordad que tenéis el grupo de Telegram, que podéis uniros, está gratis en la descripción Y recordad que si queréis tradear como yo tradeo, podéis usar Quantfury para tener cero comisiones, ni de apertura, ni de operaciones, ni de mantenimiento, ni de nada Así que os recomiendo tradear como yo tradeo Vamos a analizar Bitcoin, ¿vale? Vamos a ir directamente al gráfico semanal primero Lo que quiero enseñaros es el tema de, bueno, aquí sinceramente hemos hecho un bajo, un alto más bajo que el anterior Que el último fue en los 52.000 dólares Y a partir de aquí estamos bajando La teoría nos dice de que probablemente vayamos a tocar la media móvil de 100 sesiones Esta media móvil ya no está en los 31.000 como estaba hace unas semanas Ahora ya está en los 33.000 dólares, más o menos Así que una caída hasta ahí, en gráfico semanal se ve bastante probable A partir de ahí seguramente que la bajada ya acabe de perder la poca fuerza bajista que le queda en gráfico semanal Y hablaríamos ya de posibles rebotes de esta zona Pero por ahora no tiene ninguna pinta de querer subir, al menos en gráfico semanal Así que habrá que esperar a ver qué ocurre Vamos a ir al gráfico diario donde ya están pasando cosas interesantes El día de ayer tuvimos más caída Lo primero que quiero enseñaros es lo siguiente que os voy a enseñar yo aquí, ¿vale? Creo que era este gráfico el que tenía preparado Sí, es este gráfico el que tenía preparado Lo más importante que tenéis que entender aquí Es que teníamos el Fibonacci desde el punto más bajo de los 33.000 dólares Hasta el punto más alto de los 45.800 dólares Este Fibonacci, quiero que os deis cuenta donde está el 61% que es el Golden Pocket Ya os he hablado mucho de estos niveles Quiero que veáis que ayer rompimos este nivel y cerramos la vela diaria por abajo El día de hoy tenemos que confirmar un cierre por abajo Para confirmar la ruptura de este nivel Si ahora, por ejemplo, que lo veremos mejor en gráfico de 4 horas, ¿vale? Pero si ahora, por ejemplo, tocamos este nivel Y la vela se vuelve roja y acaba todavía más abajo de lo que estaba Hablaremos de que la ruptura ha sido confirmada Y que al romper el 61% de Fibonacci Acordaos de esto que os estoy diciendo La teoría dice que al romper el 61% de Fibonacci Lo más seguro en este caso es irnos otra vez al punto 1 Que es donde empezó la subida, o sea, volver abajo del todo otra vez Por lo cual, muchas cosas podrían estar pasando durante los siguientes días, ¿vale? Hay que tener en cuenta lo siguiente Hay que cerrar la vela diaria por debajo de los 37.300 dólares Para empezar a ser más bajistas todavía E irnos, vamos a hacer un análisis básicamente de que el próximo target son los 33.000, 32.000 Toda esta zona, ¿vale? Puede haber algún mechazo por ahí En gráfico diario, aparte de eso, el MACD sigue cogiendo fuerza bajista No tiene pinta de querer parar al menos pronto Habrá que ver qué ocurre El RSI no tiene ningún tipo de divergencia, no tiene nada Por lo cual todavía tiene suficiente hueco en gráfico diario para seguir subiendo Y vamos a lo interesante, ¿no? Gráfico de 4 horas Lo que podemos ver en gráfico de 4 horas es lo siguiente Aquí hay una línea de tendencia bajista muy clara Que cada vez que tocamos esta zona de aquí Nos ponemos a caer básicamente, ¿vale? Por lo cual, en caso de rebote por esta zona El target de rebote sería esta zona de aquí Además, si os fijáis, también estará muy cerca la media móvil de 21 sesiones Esto al final será una zona de resistencia muy fuerte Y sería para seguir cayendo en todo caso, ¿vale? ¿Por qué estoy hablando aquí de rebotes? Muy sencillo Estoy hablando de rebotes porque tenemos divergencias alcistas Entre todos los mínimos estos del RSI Si os fijáis aquí, los mínimos son ascendentes Estoy dibujando cosas que no quiero dibujar, la verdad Y aquí los mínimos son descendentes Por lo cual hay divergencias alcistas Pero cuidado porque aparte las divergencias alcistas también las hay bajistas Y es básicamente con los máximos Aquí los máximos son ascendentes Y aquí los máximos son descendentes Por lo cual también hay divergencias bajistas En caso de que tengamos alguna especie de rebote por aquí Os digo que seguramente hagamos un máximo más bajo que el anterior Y en cambio el RSI suba incluso más y creemos una nueva divergencia bajista, ¿vale? Estas divergencias bajistas probablemente se vayan a formar en esta zona Porque el precio no tiene fuerza Por lo cual tenemos dos cosas a tener en cuenta La zona del Fibonacci Que es básicamente entre los 37.900 y los 37.300 dólares Es una gran resistencia todo esto En caso de que la superemos momentáneamente en un gráfico de 4 horas o de 1 hora Crearíamos una divergencia bajista Por lo cual tampoco sería muy positivo Hasta que no rompiéramos esta línea de tendencia bajista que tenemos aquí No empezaría a ser alcista en Bitcoin Al menos para el corto o mediano plazo Pero sí es cierto que esperaría una de dos O rebotes en esta zona donde estamos ahora O consolidaciones, ¿vale? No creo que empecemos a bajar ya mismo, ya mismo Seguramente podríamos estar consolidando o subiendo un poco Hasta que abran las bolsas americanas Ahí se decidirá un poco porque entrará mucho más volumen Mucha más volatilidad Habrá que ver qué ocurre Sabemos que el tema de Rusia no ha acabado muy bien De momento están invadiendo partes del país La Unión Europea va a enviar sanciones a Rusia Perdón Y veremos cómo evoluciona la cosa Pero no pinta muy bien, ¿vale? Es un gráfico de 4 horas Pero también quiero que veáis cómo el MACD Está ya en terreno negativo Y sin mucha fuerza bajista Está un poco en terreno de nadie Por lo cual, ¿podría volver a coger fuerza bajista? Sí Pero en este punto negativo Lo más interesante sería Empezar a subir lentamente, ¿vale? Que el MACD empiece a subir lentamente Y que el cambio, el precio en vez de subir Se mantenga quieto Eso sería bastante bajista en este caso Porque luego vendría una gran caída muy seguramente, ¿vale? Vamos a gráfico de una hora Porque ya está pasando un poco lo que os estoy diciendo En gráfico de 4 horas, ¿vale? En este punto, el MACD ya se ha cruzado el alza Y, bueno, lleva bastantes horas Perdiendo bastante fuerza bajista Y entrando fuerza alcista incluso Y quiero que veáis que el precio de Bitcoin En realidad, de estos puntos de aquí No se ha estado moviendo Por lo cual, en gráfico de una hora Podemos ver que Todas las divergencias alcistas que teníamos No han servido para enviar el precio Muy para arriba No han servido para ello Si te das cuenta No ha servido para nada prácticamente Y el precio sigue consolidando Por debajo del Fibonacci Por lo cual, mientras consolidemos Por debajo de estos niveles del Fibonacci Eso es bajista Porque al final El MACD se va a resetear Y cuando llega al punto cero Tiene fuerza otra vez para seguir cayendo, ¿vale? Esa es un poco la idea general Un poco más y comentaros de esto Porque básicamente, como os digo, ¿vale? Va a estar un poco aburrido seguramente Puede llegar a subir un poco Pero mientras no supere los 38.800 O incluso, por ejemplo, los 39.500 dólares No se puede empezar a ser alcista en Bitcoin Porque tenemos unas resistencias muy grandes aquí y aquí Habiendo hablado de esto Vamos directamente a Phantom Porque me lo habéis pedido Phantom Y lo que quiero comentaros de Phantom aquí Es muy sencillo, ¿vale? Es el gráfico diario Y es que hemos perdido la media móvil de 200 sesiones Esta media móvil Es muy importante También hemos perdido el nivel de los 1.87 dólares También es otro nivel muy importante de soporte Por lo cual, en este caso, Phantom Lo que nos dice la teoría es que Seguramente vaya a buscar la zona de mínimos Esta que fue a buscar aquí Los días Esto que era El 4 de diciembre Y el 13 de diciembre Muy seguramente, Phantom Siga bajando durante estos días Hasta llegar a 1.24 1.25 Ahí tiene un soporte importante Habrá que ver qué pasa Si rompiera este soporte Realmente nos vamos mucho más para abajo A los 0.98 0.96 dólares Por lo cual, mucho cuidado Que no rompa estas zonas Porque son muy, muy importantes ¿Vale? Y en gráfico de 4 horas Más o menos parecido a Bitcoin ¿Vale? Lo que está pasando aquí Es que estamos ya bastante sobrevendidos Y se están creando algunas divergencias No hay divergencias alcistas en este caso Es un poco preocupante Pero sí es cierto que el MACD Ya está bastante en terreno negativo Pero bueno Tendría hueco para seguir bajando La verdad No creo que vaya a rebotar mucho Y en gráfico de 1 hora Tampoco tenemos divergencias bajistas Lo cual es feo Lo que sí que tenemos Es que el MACD Se está creciendo al alza En gráfico de 1 hora ¿Vale? Por lo cual Esperaría posiblemente Para corto plazo Sí que algún canal alcista Alguna subidita lenta Pero estas subiditas Nuevamente serán Para subir hasta la media móvil De 21 sesiones Probablemente Hasta el 1.60 O 1.63 dólares Y a partir de aquí Volver a bajar E irse a buscar la línea Que estamos hablando ¿Vale? La línea que estamos hablando De tendencia De la zona de Los 1.30 1.26 1.20 dólares Más o menos ¿Vale? Eso sería un poco El análisis de Phantom Espero que os haya gustado No olvidéis suscribiros Darle a like Recordad que esta tarde Nuevo vídeo Sobre el metaverso Analizando maná Analizando sand Analizando titas Y eso Alguna otra moneda Que me pidáis Recordad que los miembros Del canal Pueden elegir Que siguiente moneda Analizar en el vídeo De mañana Y sin más dilación Nos vemos Hasta pronto Adiós Adiós